Correcto, entró Vila, salió de la cancha Vega, la pelota en la mitad del terreno, la robó Machado, muy bien para el conjunto de Cerro Largo, va colocando para Adolfo Lima, a ver si el descanso les aclaró las ideas, hay buenos jugadores, la tiene Adolfo Lima, mirá el pase que pone a Larga, ¡está gol! ¡Gol de Cerro Largo! De Puntín, de manera espectacular, se vuelve loco, el puño de hinchas que llegaron esta tarde, aquí en el escenario del Olímpico, un pase encorretado de Lima, exquisito, y una definición fantástica del hombre de Cerro Largo que venía desde atrás, la empujó al fondo del trampero, golazo, el jugador corría, creo yo, corría, la metió de Puntín, y de esa manera, está ganando 1 a 0, el conjunto de Cerro Largo, realmente una jugada fantástica, por el pase de Lima, y al minuto haber comenzado el segundo tiempo, el tanto, para el conjunto de Cerro Largo que está ganando 1 a 0. Una exquisitez de Lima, realmente, la empujaron allí, era más, un poquito más, había sido el arranque, el primer tiempo Cerro Largo, y esta vez Lima se la puso allí para que la empujara a ganar Cerro Largo, aquí en el Olímpico. Hábitat, recibo la vida más fácil.